Rosa Estarás Ferragut, por 1 minuto 30. Gracias, Presidenta. En primer lugar, dar la enhorabuena a la comisaria Thyssen. Esta era una directiva, un acta muy reclamada por el sector. Había hecho, concretamente, yo muchas preguntas para ver si podía aprobarse. La esperábamos de las del año 2012 y mi más sincera felicitación. La accesibilidad es la palabra clave en todo, pero especialmente en el colectivo de las personas con discapacidad, porque es la condición previa para asegurar una participación igualitaria y plena del colectivo de las personas con diversidad funcional. El acta, lógicamente, lo que pretende es mejorar el mercado interior de productos y de servicios accesibles mediante la eliminación de barreras creadas por la legislación vigente. Lo ha dicho la propia comisaria, había una fragmentación regulatoria porque cada Estado estaba regulando de manera distinta. Ya lo dijo también la Convención de Naciones Unidas en sus observaciones finales, cuando determinó la implementación de la propia Convención de Naciones Unidas para las personas con discapacidad, en su apartado 9, que era necesario garantizar la accesibilidad. Se han establecido una serie de servicios, cajeros, servicios bancarios, ordenadores, teléfonos, comercios electrónicos, etc. Pero la sugerencia que le haré yo, vía enmienda a la propia Comisión, es ampliar este abanico y recoger las observaciones finales, concretamente la observación 29, que Naciones Unidas hizo, precisamente en torno al entorno físico, la información, la comunicación y el diseño universal. Muchas gracias. Vielen Dank. Und nun ist für die S&D-Fraktion Frau Jutta Steinrug für eine Minute am Wort. Der Vorschlag der Kommission zur verbesserten Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen ist ein wichtiger und tatsächlich längst überfälliger Schritt um den Alltag der rund 80 Millionen Menschen mit Beeinträchtigungen in Europa.